Aviación Civil realizará obras en la pista de aterrizaje de Pérez Celedón a partir de la segunda semana de abril. La Dirección General de Aviación Civil tiene el gusto de comunicarles que a partir del 8 de abril de 2019 se dará inicio con las obras de construcción del aeródromo de Pérez Celedón. El director general de Aviación Civil, Guillermo Hopp, explicó a TV Sur Canal 14 los trabajos que se realizarán. Y esto con el fin de darle mayor comodidad para los operadores aéreos y por sobre todo seguridad. Estas obras se unen a otras mejoras en pistas en la zona sur de nuestro país. Seguimos innovando y en una mejora continua en todo lo que es referente a la inversión en infraestructura aeropuerto. En Palmar Sur también se realizaron trabajos importantes durante este inicio de año. ¡Gracias!